¡Hey! ¿Qué tal lunes? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal. Estamos de regreso en Marvel Future Fight. Y si, como leíste en el título, el día de hoy vamos a subir, o bueno, vamos a probar a Tortas Tier 3. Vamos a ver qué tan bueno es el uniforme de Thor Endgame comparado con el de Thor Infinity War. ¿Valdrá la pena comprarlo? ¿Será lo mismo? ¿Tendrá algún cambio, alguna bonificación, algún iframe extra? Si quieres saber todo eso y mucho más, te invito a que veas todo el video. Y dicho eso, ¡comencemos! ¡Drago! Vamos a comenzar. Thanos Tier 3, Thanos Infinity War. La verdad es que este uniforme para Thor... Dije Thanos, ¿verdad? Creo que dije Thanos. Thor Infinity War. La verdad es que este uniforme fue una mejora totalmente al 1000% desde el último uniforme que teníamos para el buen Thor, que era el de Thor Ragnarok. Entonces el de Infinity War entró como anillo al dedo. Fue un uniforme bastante increíble. Y pues, la pregunta del millón es... ¿Cambiará algo el nuevo uniforme de Tortas? Aparte de que parece que se comió todos los Burger King del mundo. Pues esa respuesta está a punto de responderse. Sí, claro. Estás a punto de saber la respuesta. Y por cierto, le quiero enviar un saludo a Moisés. Muchas gracias, brother, por prestarnos tu cuenta para poder hacer la review. Pues nada. Thor Tier 3, se pasó Odín. Facilísimo, la verdad. Muy fácil. Me gusta el estilo de este Thor. Yo ya lo estoy literalmente dejándolo para el Tier 3. Lo tenemos en 47 segundos. Muy buen tiempo. Y ahora vamos a ponerle el Tortas. A ver qué tal se la fleta. Del uniforme del Tortas al uniforme del Tacos Cuántico. Porque está más flaco, no sé por qué. Del Tacos Cuántico al Tortas. La verdad pienso que es mejor el uniforme cuántico. Por el efecto, la bonificación sorpresa que viene de un escudo. Digo, no es un escudo acá muy bestia. Pero pues te puede ayudar a salvarte de unos buenos madrazos. Ahora, que sí el diseño de los Cuánticos puede ser más simple o más feo para muchos. Sí. Que tener al Tortas es mucho mejor que tener al Tacos. Sí, también. Que el Tortas también es muy útil. Sí, también. Estoy viendo que tienen un daño muy parecido. Ya luego veremos más a detalle si cambió alguna habilidad. Si cambió algún I-Frame. Porque yo la verdad es que lo estoy viendo muy idéntico. Creo que nomás la habilidad número uno sí ganó I-Frame. No me acuerdo si con el uniforme de Infinity War teníamos I-Frame. Pero ya recuerden que luego lo vamos a ver en plan más descreditivo. 40 segundos. Creo que hicieron hasta el mismo tiempo. Entonces. Ni me fijé si aquí utilizó el Tier 3. Entonces posiblemente sí fue un poco más rápido. O el juego automático atacó en más área. No sé por qué presiento que en todo el video he dicho más veces Thanos que Thor. Igual soy solamente yo. O igual sí lo estoy diciendo inconscientemente. Diciendo que es Thanos. Pero estamos probando a Thor. No, yo me fijé que también en la habilidad número uno tenemos algo de I-Frame. Lo que sí es que fue un juego automático pésimo. Pésimo servicio mi juego automático. Hasta que utilizó la habilidad número cinco le hizo daño a Thanos. Ta madre. Eh, ok. Ok. Quedó bastante desprotegido. Porque el juego automático no sé por qué le dio por usar la uno en la cuatro. La uno en la cuatro. Dame en toda la cara. Pero logró vencer a Thanos. Que iba a ser rarísimo que no se lo pasara. 22 segundos. Vamos a ponerle el uniforme cuántico. A ver si logramos un mejor tiempo. Y bueno, tenemos al Tacos. Que no es sinergia 100% del uniforme de Endgame. Porque nomás tiene un martillo. Y el de Endgame tiene el martillo y el Stonebreaker y el Miljorni, 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 Maljorni, Moljorni. Como le quieras llamar. Como se pronuncia. No lo sé. Aquí nomás tenemos el Stonebreaker como el de Infinity War. Entonces no sé por qué hacemos sinergia con el de Endgame. Si se aparece más el de Infinity War. Nada más que así se ve más gordo. Como si se comiera todos los tacos de la ciudad. No sé. Es ahí algo muy extraño. La sinergia que entró en Capitana Marvel con el de Endgame de Capitana Marvel. Estuvo bien. Se pudieron haber ahorrado el uniforme cuántico de Thor. Y pudieron haber hecho sinergia con Gordo y con Infinity War. No lo sé. No sé por qué no lo hicieron. Pero bueno. 22 segundos creo que fue exactamente también el mismo tiempo. Si no, creo que estoy muy distraído en esta review. Ya ha llegado el momento de enseñar la cuenta de Moisés. Vamos a ver los cromos. Ok. Ok. Tiene cromos interesantes. De hecho bastante buenos. Tenemos por aquí todos los ataques 20%. Ataque físico 8. Ataque de energía 37. Ignorar esquiva 3. Que es la de los cromos. Y ignorar defensa 38. Tiempo de recarga 27. Tiene alguna que otra defensa. Pero tiene buenos números. Mira. Este está en más 7. Ojalá a mí me salieran en más 7 los cromos. Ok. Vamos a enseñar rápidamente cómo está equipado Thor. Se fijan. Está en el puesto 11783. Creo que se lo subieron también. Tenemos por aquí el daño crítico. Ignorar defensa y la recarga al máximo. Tenemos por aquí que es este. Liderazgo en venta a la clase supervillano. Y conmoción. Resistencia y daño de rayo. Para el clave mundial. Tenemos por aquí que es. Que todo está en 25. Urus todos en legendarios. Espera. Y uno en heroico. El frijol negro. Tenemos por aquí todas las habilidades en más 6. Como debe de ser. Puesto tipo 1. Tenemos por aquí fuerza de hull cabreado. Casi todos los hizos despertados. Tenemos un PC de energía con el 37 de esquiva. Daño crítico 23% y el 200% de daño. Tenemos el uniforme en heroico. Y vamos a ver la diferencia del de Infinity War al de Endgame. Dice la bonificación del uniforme. Todo el daño se reduce en 15%. Tenemos la pasiva. Aumenta el daño de rayo en 5%. No tiene nada la habilidad número 1. Ni la 2. La 3 nos da protección de impactos. La número 4 nada. Y la número 5. Daño de rayo en 55% de ataque de energía. Consigue el siguiente efecto durante 10. Durante 10. Probabilidad de activación al atacar. Se aplica a los enemigos. 15% de daño de conmoción. Y inmunidad todo el daño por 5 segundos. Ahora veamos si le cambiaron el todo el daño se reduce al de tortas. Yo diría que sí. Porque está bien tortas. Y debería aguantar más los golpes. Todo el daño se reduce. Y aparte nos da aumento de daño en rayo. Que bueno. Se agradece que nos den más rayo. Digo más daño. Es la misma. Aumenta el daño de rayo. No tenemos nada. No tenemos nada. Con la número 3 la misma protección. Con la número 4. Damos aturdimiento. Y a nosotros nos da todos los ataques. Todas las velocidades. La probabilidad de crítico. Y eliminar incapacitación. O sea la habilidad número 4 nos potencia. Y la habilidad número 5. Es exactamente la misma. Entonces tenemos que. Nos añaden la habilidad número 4 con potencia. Así que vamos a probarlos. A ver de qué están hechos. Ok. Ya estamos aquí. El uniforme de Endgame. No. Infinity War. Vamos a ver. La habilidad número 1. Si tiene iframe. Desde que la picas. Ya tienes iframe. Eso me gusta. Porque hay personajes que la picas. Y en media hora ponen el iframe. Y da un saltito para adelante. Y luego vuelve a dar otro. La habilidad número 2. Totalmente desprotegida. Pero pues bueno. Para. ¿Cómo se llama esto? Conquista. O para. Tierra de sombras. Pues viene bien. Para aturdir a los enemigos montoneros. La habilidad número 3. Nos da la protección de 8 impactos. Y tiene muy buen daño en área. Y aparte de que sigue tirando rayitos. Eso está bien. La habilidad número 4. Totalmente expuesto. Hasta que se le antoja aplicar el iframe. Son. 1, 2, 3 segundos. En 3 segundos pone iframe al personaje. Y pues ya. Y la habilidad número 5. Pues. Vuela, vuela, vuela. Y luego. Púngala. Y pues el tier 3. Es vuela, vuela, vuela. Y te mete el martillo en toda la tierra. Entonces. Ah, y aparte da. Te quema. Y resistencia. Y no sé que otra cosa hace. Entonces. Pues bueno. Estos son los movimientos del. De. Infinity War. Vamos a probar los de endgame. Vamos a ponernos al tortas. Obviamente. Porque es más divertido. Y como podemos ver. Creo que corre a la misma velocidad. Me hubiera gustado que corriera más rápido. Para hacer la broma. Tenemos la habilidad número 1. Ahí frente desde el inicio. Es exactamente la misma animación. Exactamente la misma. La habilidad número 2. Es exactamente lo mismo. Según yo. O tirará un rayo. Ya no me acuerdo. Pero hace exactamente lo mismo. Igual hace un poco más de daño. Porque te da con el millornir. Mayor millornir. Y te da con el stone breaker. Yo creo que eso te debería de matar en la vida real. La habilidad número 3. Exactamente lo mismo. La protección y la misma animación. La habilidad número 4. Ok. Si la habilidad número 4. Si cambió. Tenemos airframe infinito. Y aparte nos da potencia en todos los ataques. La habilidad número 5. Es exactamente la misma cosa. Y el tier 3. También. Entonces. Al igual que en la review de Capitana Marvel. Nomás tuvimos un cambio de habilidad. Que pues bueno. Este es el pequeño plus. Que tiene. Comprar el nuevo uniforme. Pues bueno. Vamos a verlo en Jefe Mundial. A ver que tal se comporta. Fauces negras. Fase 15. Tortas tier 3. Obviamente. El equipo donde va Iron Man. Porque es el más chido. No. No es el más chido. Pero fue el primero que me salió. Vamos a ver que tal está el torta. Vamos a ver que tanto daño le hace al fauces. Fauces negras. Pues se mueve mucho por el mapa. Lo cual. No me gusta mucho. Pero pues en teoría. Es el mejor jefe mundial. Para el tortas. Ok. Ahí se activó el obelisco. Y le metió un daño bastante estremecedor. Yo creo que le metió tal toque. Que se le quitó el sueño aquí al amigo. Entonces. Pues vamos a ver. Espero no matarlo. Porque si lo mato ya valió madre. Hasta que cambie. Hasta que cambie la cinemática. No voy a usar el tier 3. Ya saben que las reviews de tier 3. Pues no uso el tier 3. Porque eso es bastante aleatorio. Por ejemplo aquí. Si hubiera usado el tier 3. No lo hubiera conectado. Y posiblemente con Thor gordo. Le hubiera dado el tier 3. Y pues hubiera visto una diferencia bastante abismal. Entonces. Pues ya estamos a la vida número 9. Y pues voy a decirles también. Realmente quien siento que se mueve más rápido. No sé si tendrá la misma velocidad de movimiento. Pero estaría muy gracioso que el gordo se moviera más rápido. Niéguemelo. Ok. Ahí está. Número 8. Vamos a ver en cuánto tiempo lo logramos. 3 minutos 55. Vida 8. Porque es que este huevón se mueve muchísimo. Y es muy fácil que te esquive los golpes. Entonces 3 minutos 55. Vamos a ver con el Tortas en dónde estamos. Estamos de regreso. Mismo jefe. Mismo equipo. Diferente panza. Entonces. Vamos a ver. De qué es capaz el nuevo Tortas. Ah ok. Se me olvidó que con la habilidad número 4 nos potenciamos. Entonces vamos a ver si se siente la potencia con la habilidad número 4. A mí me gustaría que sí se sintiera. Ahí que se le activó el Lovelisco. Le metió un buen golpe. No sé por qué. Si es la forma en la que corre Tortas. Que siento que sí corre más rápido. Yo no sé. Tal vez yo estoy queriendo que corra más rápido. Porque pues Yolo. Porque es el Tortas. El único. El inigualable Tortas. Y pues si se acuerdan en qué tiempo nos quedamos en la vida número 4. Digo en la vida número 8. Pues campeones son. Tienen mucho más retención que un elefante. Porque yo no me acuerdo. Entonces pues ya estamos en la vida número 7. Ahí estamos. Perfecto. Sí. Sí llevamos más tiempo. La potencia del tanto del daño de rayo que nos da el uniforme. Como la potencia que nos da la habilidad número 4 del uniforme. Es que sí se siente. Parecerá que es. Puro. Pura burla. Pura broma. Pero no. En realidad sí se siente. La mejora. Y también te dan fragmentos. También 23 fragmentos. Porque no lo juego ni cuenta. Porque si lo juego ni cuenta. No me darían ni las gracias. Entonces para terminar el video. ¿Tiene mejora el uniforme. De Infinity War hacia el The Endgame? Sí tiene mejora. ¿Es lo que te hubiera gustado a ti? No. Digo es completamente otro personaje. De estar súper bueno. Está gordo. Le hubieran puesto otros ataques. Como que saltara y te cayera de panza en la cara. O algo así. ¿No? ¿Vale la pena? Pues yo diría que sí. Ya será que tú lo pruebes en Batalla de Alianza y nos comentes. Si sientes alguna mejoría con el Thor Tier 3. Con Infinity War a The Endgame. Yo creo que sí va a haber alguna mejora. Tal vez no sea mucha. Tal vez sí sea mucha. Dependerá también tú de tu secuencia. Posiblemente tú tienes a Thor y lo juegas todos los días. Y te la juegas todos los días. Pero. Digo. Cada quien sabrá cómo utilizarlo. Cada quien le podrá sacar mejor una. ¿Cómo se dice? Una mayor ganancia al uniforme. Dependerá de cómo lo sepas usar. O cuánto ya tengas usando a Thor. Pero de que mejora mejora. De que lo recomiendo. Sí lo recomiendo. Porque es nuevo uniforme. Y por ser nuevo uniforme es mejor. Pero digo. Hubiera esperado mínimo que le cambiaran más cosas. Que las animaciones aunque sea hubieran sido diferentes. Pero pues no. Nos dieron solamente una animación diferente. Que agradezco que nos dieran aumento del daño. Y pues. Está bien el uniforme. Está bien. Sí vale la pena que lo compren. Si no tienes el de Infinity War. Cómprate este. Definitivamente está mejor. Y pues ahora sí. Aquí voy dejando este video. Espero que les haya gustado. Recuerden seguirme por mis redes sociales. Que la tienen en la descripción. Yo también soy agente estrella. Creo que no lo había comentado. Somos agentes estrellas de Marvel's Future Fight. Y. Ah sí. Si llegaron a esta parte. Dejen tortas en los comentarios. Sabré que llegaron hasta acá. Y se los voy a agradecer. Y sin nada más. Me despido. Adiosillo. Cara de pillos. Fin de la transmisión.